Y tome nota porque este 2024 será un año, Jorge, históricamente caluroso, así como lo escucha, por lo menos, es lo que prevén los expertos en la materia. Y esto va a provocar una temporada, sí, de estiaje prolongada y peligrosa, lo que sin duda pone en riesgo a los bosques de Zapopan y de toda la ciudad. 2023, año histórico en incendios forestales para Jalisco. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, entre enero y noviembre del año pasado, la cifra llegó a 1.353 siniestros. El saldo, 190.411 hectáreas de bosques consumidos por el fuego. Jalisco fue la entidad número uno en el país con más incendios forestales y más superficie afectada. El panorama 2024 no es el mejor. Se espera un año históricamente caliente con sequías severas y de muchos incendios en zonas boscosas del área metropolitana de Guadalajara. La barranca, en la zona norte del municipio, tenemos la zona, los pendientes Cerro de la Bandera, las mesas de los caballos, en el interior de la primavera, Pinar de la Venta, que en la parte de atrás del Pinar existe una, existen cañadas que son bastante pronunciadas. Y en caso de que exista algún, y sobre todo no nomás en el Pinar de la Venta, también en el poblado de la Venta del Astillero, en la primavera, en el Tepopote, que son parajes que por sus propias características topográficas son muy complicadas de acceder. Según las autoridades de protección civil, hay colonias y fraccionamientos muy cercanos a zonas del bosque, por lo que la prevención es un elemento esencial para evitar siniestros. Se adquieren obligaciones, desde el manejo adecuado de los residuos forestales, desde el manejo adecuado y la convivencia con la fauna, que a veces baja por tema de disponibilidad de alimentos, y sobre todo el saber qué hacer. Nosotros estamos en conexión con algunas asociaciones de vecinos, justamente de este tipo de desarrollos urbanos, en donde les exhortamos y sensibilizamos el tema del incendio forestal. Zapopan, Tala y Tlajomulco de Zúñiga son históricamente los municipios que concentran el mayor número de incendios forestales en la zona metropolitana. Gustavo Cárdenas, Fuerza Informativa Azteca.